¡Hey! ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Yo soy Lily, por si esta es la primera vez que nos vemos, muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodos. Hoy estoy muy contenta porque estamos en un nuevo recorrido, ya saben, en la tienda de Goodwill. Me encanta esa tienda porque está súper organizada, está bastante limpia a pesar de que sea una tienda de donación. Hay cosas muy buenas y aparte limpias y más baratas que en Salvation Army. Tengo pensado ir en estos días a Salvation Army nuevamente, pero la vez pasada como que me dejó un poquillo decepcionada. Estaban las cosas como muy sucias y muy desorganizado todo, pero también se encuentran muy buenas cosas buscándole. Entonces está bastante rico el clima, está a 74 grados Fahrenheit. Me gusta mucho porque aquí nada más dura como dos meses o tres más o menos el verano. Así es que sin más chicas, comencemos este recorrido en la tienda de Goodwill. Quiero mostrarles que está bastante verdecito, está bien bonito, está bien padre este estado. Pues no hay gente, eso es de las cosas que a mí más me gustan, ya saben. Vamos entrando ya a la tienda mis chicas, agarré un carrito y cambiaron el área. Todo esto era de shorts y ahora hay muchos trajes de baño. Yo nunca he comprado trajes de baño, me da un poquito de desconfianza, pero he visto que hay modelos muy padres y pues están muy baratos, valen $2.50 normalmente. Y enfrente está una sección donde es como para deportes, como para ropa para hacer ejercicio. Me encontré esta playerita Nike, también este a sudadera que es de la marca Puma. Y también hay algunos tops para hacer ejercicio, pero tampoco yo no he comprado de estos tops porque me dan a veces un poquito de desconfianza, aunque los laves muy bien. Y pues aquí les estoy mostrando algunas playeritas delgadas para hacer ejercicio. Hay en varias marcas, no necesariamente Nike. De hecho, Nike es muy difícil encontrar, son como de las más vendidas o Under Armour. Y pues ya, me voy a mi sección, que es una de mis favoritas, a los zapatos, a ver qué hay en esta ocasión. Hay varios zapatos en muy buenas condiciones. Estos zapatitos se me hicieron bastante chistosos y se los quise mostrar. Y hay, pues, por la temporada del verano, hay muchísimos zapatos de calor. Estos me encantaron por ese color pink, por esos detalles como de moñito que tienen adelante. Son una marca Kimi, me parece como una marca asiática y valían $5.99. Y obviamente vamos a echarlos al carrito porque me gustaron muchísimo. Son de talla 8 y estos otros botines eran de gamusa, pero estaban muy bonitos. Pues aquí continúo mostrándoles un poquito más de las cosas que hay en esta ocasión. Los zapatos como que ya se veían, como que ya habían ido a trasculcar. Y me encontraron estos espandriles, miren. Están bien padres, me encantan esos porque siento que le dan un detalle más bonito a los outfits. Y pues hay muchos tenis, hay bastantes. Miren, también estos Perry, se los mostré en el recorrido que hice en Marshall. Y aquí están en $4.99. También hay estas sandalias, miren, son de la marca de Tommy. Y estos solamente costaban $1.99. Solamente estaban un poco usados de abajo, no estaban tan mal en condiciones. Me encontré también estas botas, sandalias que estuvieron o están muchísimo de moda. Que son de esas largas que es de material como tipo tela. Están brillosas y aparte el tacón es transparente que también estuvo muchísimo de moda. Miren, ahorita están muchos de estos zapatos. Yo no he usado, tenía ganas de comprarme unos. Estos valen $6.99. Y me encontré estas, oh, las encontré y me las quería llevar. Eran unas Mule porque andan mucho de moda. Estas también las he visto. Me encantaron mucho, las agarré y las eché al carrito. Pero lo estuve pensando mucho y no sabía si sí comprarlas o no. Porque están un poquito como medias maltratadillas. Y pues, miren, aquí hay más zapatos. Estos también, no sé, son botines, sandalias. Están padres los tacones. Es un tacón cuadrado que me imagino que no es tan cansado. En esta sección, ahí están también las bolsas. Y me gustó esta que es para niños. Esta valía $2.99 y es de Cars. Ese camioncito que acompaña. Entonces, también están también un poquito de los monederos, bolsitas de mano. Pero también se ve que ya está muy escogido. Y de hecho, está bastante barato. Todos esos valen como $1.99. También me encontré esta otra mochila Nike. Estaba un poquito usada. Valía $5.99 y aquí hay un poquito como de mochilas, pañaleras, bolsas más grandes en esa sección. Y me encontré, lo pueden creer, esta bolsita de Duny, que es una de mis marcas favoritas. Tiene excelentes modelos y la calidad es muy buena. Pero esta era una bolsita vintage. Y pues, continué viendo los siguientes estantes de zapatos. Estos son de Steve Madden. Y estos valían $2. Eran unas sandalias muy cómodas, muy prácticas. Y me encantaron también. Estos, Franco Sarto también es otro de mis marcas favoritas. Y estas eran unas sandalias también bastante cómodas. Me encantan que sea así como tipo metedera. Y estaban estos otros tenis Nike. Estaban bastante vintage. El modelo se veía un poquito como ya usado. Pero pues, para $5 yo creo que todavía nos da un buen uso, un buen ratito más. Y estas sandalias eran de tacón. Valían $5.99. Obviamente el tacón estaba ya un poquito dañado. Pero pues, para un rato, para alguna fiesta, lo malo es encontrar como tu número. Que realmente coincidas. Estos blancos me encantaron para un vestido de novia. Para dama. Para alguna fiestecita. Estaban padrísimos estos. Y no estaban dañados. De hecho, como que se los pusieron una o dos veces. Y aparte el precio estaba súper bien. Entonces, aquí continúo en mi búsqueda de zapatitos. A ver qué otras cosas encuentro. Estos botines. Estos eran de la marca de Target. Y pues, estaban padres también. Eran en una tela como tipo imitación de piel. Y también me encontré estos otros tenis Nike. Chiquitos, como para niño. Y ahora sí, continuemos con el área de los vestidos. Está este, que era en talla L. Este es de la marca Love. Pero es un vestido como tipo suéter. Me encantan porque son bastante calientitos. Este vestido también es como un vestido de noche. Para una fiestecita. Y es con flores. Pero me encantó ese detalle que tiene la parte de arriba. Y todos estos que les estoy mostrando son en tallas L o XL. Este es más straple. Pero también es en talla XL. Y este vestidito fuchsia también. Me encantó muchísimo. Aparte el corte de la falda. Está precioso. Y de atrás tiene resorte. Es un strapless. Este también es en talla 11. Pero es con lentejuelas. Pero está precioso. La parte de arriba es sin mangas. Y este pues ya saben que es uno de mis favoritos. Esto que tenga un poquito de detalles adelante. Me encantó ese azul turquesa. Era un vestidito como bastante fresco. Este estaba nuevo. Nada más que no me gustó que fuera tan transparente. Pero la falda de abajo estaba preciosa. Este otro vestido también es en talla L. Y pues me encantan ese corte que tiene. Las manguitas. Me encanta que tengan detalles que a veces no sean tan básicos. Y este rojo. Este sí lo tengo ya en mi tiendita. Por si gustan verlo. Este tenía en la parte de arriba encaje. Este es de la marca H&M. Y era como un color rojo-naranja. Me han preguntado mucho por blazers. Pero este es en talla XS. Estaba chiquito. Y pensaba llevarme este porque me encantó. Nada más que no contaba con el cinturón. Entonces no estaba muy segura. Y aquí continúo ya. Porque están colocando muchas cosas ya para el frío. Blazer. Jackets. Un poquito de todo. Y pues hay cosas de estarle buscando. Este es de Calvin Klein. Y este me gustó mucho. Es un largo. Pero se puede combinar con un pantalón de vestir blanco. No sé. Hay muchas cosas muy padres que se pueden combinar. Y miren. Recuerdan mi blazer rojo. Me encontré este. Que es obviamente un poco más vintage. Pero me encantó muchísimo. En alguna foto les mostré por ahí. Este ramo de flores. Estaba precioso. En excelentes condiciones. Solamente costaba dos dólares. Y también esta es una pequeña sección. Que me encanta mostrarles de trastes. Estas son muchísimos tipos de copas. Para tomar vino. Vodka. Alguna otra bebida. Y en ese mismo pasillo. Están unas blusas. Que obviamente se las estoy mostrando por ahí. Y esta área de trastes. Está seccionado por colores. Hay veces que como que al inicio. Ponen ahí colorcitos. Todo esto son cositas y detalles. Para colocar adentro de nuestra casa. Este era José. Que valía un dólar. Pues hay una gran variedad. Y mira. Me encontré a las que han visto Game of Thrones. Me encontré por ahí. Era hasta el huevo. Más letreros. Para colocar adentro de tu casa. Para colocar las fotos. Que siempre hay veces que ocupamos por ahí. Algo para colocar nuestras fotos. Y este me encanta. Porque me imagino que cuando brille en la noche. Se van a ver esas estrellitas. Que están arriba con la velita. Pequeños detalles. Y entramos a la sección de los muebles. En esta ocasión. Como que siento que si había varios mueblecitos. Este era un estante. Para colocar como plantas. Un sillón. Las sillas. Pero están bastante accesibles. Solamente dos dólares. Cestos de ropa. Otros macetas gigantes. Las macetas normalmente aquí. En esta tienda están muy baratas. Porque en las tiendas otras son como caras. Será porque se aprovechan por la temporada. Y estas son otras dos sillas. Esta cada una valía seis dólares. Solamente que ven. Solamente estaban dos sillas. También este es para colocar la ropa. De hecho ese blanco ya tiene un buen rato ahí. Y pues para colocar tus zapatos. Estaba nuevo. Y este valía tres dólares. Para hacer más espacio en una habitación. Para pesarte. Esa mesita también. Si mal recuerdo. Ya se las he mostrado. Ya duró varios tiempos aquí. En esta tienda. Y pues ahora sí. Me fui directo otra vez. Al área de las blusas. Esta blusa me encantó. En ese tono como rosita pastel. También me encontré este cardigan. De la marca Zara. Me encanta esta tela. Porque es bastante delgadita. Y muy calientita. Esta es de la marca Banada Republic. Pero me gustó mostrárselas. Porque una tela era como diferente. Lástima que no la pueden tocar. Pero las telas. Hay veces que se ven en la cámara. De una forma. Esa sudadera. Anda muchísimo de moda. En esos tonos. Y pues hay varias blusas. Aquí que les quiero mostrar. Todo esto que les estoy mostrando. Son en tallas L. O en tallas XL. Esta es de American Eagle. Es una blusita bastante delgadita. Y esta. No sé si recuerdan. Que en algún video les mostré. Esta es de la marca Love. Pero yo tengo una que compré en Shein. Y pues mejor comprarlo ahí. Y esta se las mostré. Porque es de esa tela. Bastante delgadita. Pero me encanta. Está preciosa. Era la marca Tobi. Este también la compré. Esta blusa color pastel. También la tengo en mi tiendita. Me encantó ese estilo de blusa. Se me hace bastante fresca. Y muy elegante. Y pues. Este es de Luque Brand. Hay muchísimas blusas. Muy padres. Con las texturas. Los colores. Este es un kimono. Para esta temporada. Solamente una blusita abajo. Un chorecito. Y vámonos. Y pues. Les quiero mostrar muchas más cosas. Pero el tiempo. Se me va. Demasiadamente rápido. Y no quiero hostigarlas. También estaba esta otra sudadera. Bastante delgada. Para hacer ejercicio de la marca Victoria. Y pues. Hay una pequeña sección. De pantalones. Desgraciadamente. Nunca he encontrado pantalones. Como que sean de mi estilo. Que me gusten. Y este es un short. Que me encantó. Lástima que era una talla S. Me encantan. Que estén así deslavados. Cortados. Y todas estas blusitas. Que les voy a mostrar ahorita. Son en tallas pequeñas. Pero me encantaron. Todas las texturas. Los colores. Esta es como un poquito. Que te llega a las hombros. Y esta obviamente. La eché también. A mi carrito. Porque me gustó. Lástima que estaba bastante pesada. Y un poquito larga. Parecía como un mini vestido. Y pues. Quisiera mostrarles más. Todas sacárselas. Y mostrárselas. Pero simplemente. Se las estoy mostrando así ahorita. Todas estas blusas. Que les estoy mostrando ahorita. Valen $2.50. Las de manga larga. Valen $3.99. $4 dólares. Los vestidos. Valen $4.99. Los que están como cortos. Ya los de fiesta. Si valen $10 dólares. Los zapatos. Obviamente cambia el precio. Chicas. Me encantaría mostrarles. Más a detalle. Todo lo que hay. Pero el video. En serio. Que en esta ocasión. Estaba a 22 minutos. Tuve que recortarlo muchísimo. Para solamente. Estar máximo 15 minutos. Y no aburrirlas. Ya salí de la tienda. Compré algunas cosas. Muy muy poquitas. Se las voy a mostrar. En el siguiente videito. O si me da chance. Ahorita se las muestro en la camioneta. Nada más que ya tengo mucha prisa. De llegar a casa. Porque los niños me están esperando. Y ya es hora de comer. Así es que chicas. Hasta aquí llega el final de este video. Ojalá les haya gustado. Trato de que no sea tan largo. Para que no se aburran. Pero ustedes déjenme saber. Si les gustan un poquito más largos estos videos. Las quiero mucho. Y nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearles. Mucha buena vibra. Y mandarles un abrazo. Súper apapachador. Hasta donde quiera que estén. Bye. Bye.